Si tú la ves en la calle, jamás te imaginarías que detrás de su imagen hay una niña escondida Si tú la ves como actúa, como se viste y camina, ella no ve las palabras y sobre ella confía No trate de decirle lo que ella tiene que hacer, ella es una niña pero se creó una mujer Sale pa' la calle y a todo sorprende, ella es mi chica rebelde No trate de decirle lo que ella tiene que hacer, ella es una niña pero se creó una mujer Sale pa' la calle y a todo sorprende, ella es mi chica rebelde Ella no pide permiso, ella no es quien la domine, no le gusta el compromiso, no es quien la discipline Ella es casi un hechizo, no le importa lo que opine, y la edad que tiene no es quien la adivine Y siempre anda de parranda, ella jura que se manda paso a paso, sin atraso, que te laje no pierde un caso Y siempre anda de parranda, ella jura que se manda paso a paso, sin atraso, que te laje no pierde un caso No es tarde de decirle lo que ella tiene que hacer Ella es una niña pero siempre una mujer Sale pa' la calle y a todo sorprende Ella es mi chica rebelde No es tarde de decirle lo que ella tiene que hacer Ella es una niña pero siempre una mujer Sale pa' la calle y a todo sorprende Ella es mi chica rebelde Ella es una niña, una rebelde sin causa Si tú la ves de encarilla Cuando ella sale sin prisa pero sin pausa Eres una niña, una rebelde sin causa Si tú la ves de cariña Cuando ella sale sin prisa pero sin pausa En la discoteca es pura candela Y sus movimientos no son de nena Siempre se viste como un estrell Y le gustan los hombres mayores que ella Ella es la que mata aquí Ella entra en VIP sin nadie me diría Y tú la tienes que ver, ella se cree mujer Porque tiene mucho que aprender Si tú la ves en la calle Jamás te imaginarías Que detrás de su imagen Hay una niña escondida Si tú la ves como actúa Como ese triste camina Ella no ve las palabras Y solo en ella confía Y tú el vampiro Nesty La mente maestra El bigote nazi Y a dos Si tú fueras la olimpiada Ella se llevaba toda la medalla Y a dos Ella se llevaba toda la medalla 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 Gracias.